Señor presidente, el segundo tema que quiero plantearle tiene que ver con algo que nos está pasando un poquito de largo, creo que a muchos, y es que si bien la pandemia nos ha afectado a todos, nos ha cambiado nuestro desarrollo de vida. Hay un sector que son los zoológicos y se lo quiero plantear así, son 200 mil ejemplares que están viviendo en zoológicos en todo el país. Todos estos obviamente requieren de seguir siendo alimentados, atendidos por especialistas. Se calcula que hay alrededor de tres millones de pesos los que gasta cada uno de los zoológicos tan sólo en alimentación de los ejemplares. Cerca de 30 mil o 40 mil ejemplares son especies en peligro de extinción. Evidentemente está trastocada también la vida de estos establecimientos, de estos lugares, muchos de ellos son de fundaciones o están dedicados a la investigación o es parte de su labor. También llevan escuelas de manera gratuita. En fin, es un mundo que creo que no hemos tocado mucho en este lugar. Están pidiendo también apoyo a organizaciones que se dedican a dar cuidados a los animales, fiscales o algún otro apoyo de parte del gobierno para poder sostenerse, toda vez que su única fuente de ingresos es la asistencia de visitantes o algunos apoyos de parte de fundaciones que también se han quedado sin dinero. El gobierno de usted, ¿qué estaría planteando para poder mantener con vida, sobre todo a los ejemplares que están ahí y que no se pierda este tipo de lugares debido a esta pandemia? Mire, yo primero les aclaro que aún con la pandemia y la paralización parcial de las actividades productivas, en algunos casos total. No ha dejado de entregarse el presupuesto a las dependencias federales, a los poderes, a los estados, a los municipios, o sea, estamos al corriente. Los estados están recibiendo sus participaciones en tiempo, en forma, de conformidad con la ley, no hay retrasos, no hay demora. Y lo mismo las dependencias. Todo lo que es esencial, fundamental tiene recursos, por lo que corresponde al gobierno. Bueno, si en el sector privado no hay los recursos, ese es otro asunto y por tratarse de animales, si nosotros tenemos solicitudes de apoyo, desde luego que las atendemos, pero ahora no hemos tenido o no hemos sabido de instituciones que estén solicitando apoyo con ese propósito. Mañana van a estar con nosotros los que están dispersando todos los recursos para apoyar a la gente. La gente, en medio de esta pandemia, se va a informar sobre cuántos créditos se han entregado, y es bastante lo que se está inyectando de fondos. Pero mañana va a haber un informe de lo que se ha hecho de abril para acá. O sea, cuántos créditos a empresas familiares, tanto del sector formal como del sector informal, cuántos créditos a pequeños a pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social, cuántos créditos a trabajadoras domésticas, cuántos créditos a transportistas, cuántos créditos a servidores públicos, cuántos o cuántos créditos a superar, cuántos créditos que van a estar en el sector. Los créditos de infonavit para vivienda, del Foviste. Ahora, mañana se va a dar a conocer también una nueva línea de crédito de FUNACOT para trabajadores. Entonces, se está contemplando, porque fue un compromiso, incluir a taxistas, a meseros. Sí, sí, vinieron. Lo que estamos haciendo es resolviéndolo de los registros, de los ciudadanos, comerciantes, tianguistas, todos. Mañana vamos a informar sobre eso y sí estamos pendientes de lo que tú planteas.